Vamos a pasar en aras del tiempo al área de preguntas. Vamos a esperar a nuestros otros conferencistas también que puedan ingresar. Antes de empezar con las preguntas, hay algunos comentarios. El doctor Camilo Guerrero, saludos a Nicaragua. Camilo, bueno, saber de ti. Sí, algunos tópicos que toca él de acuerdo al tema de hemorragia gastrointestinal. Dice, pues recordar que la endoscopía alta en las primeras seis horas no va a tener un impacto en la mortalidad ni el resancado, sino al contrario puede aumentar la necesidad de un second look. Recordar que la comparación entre infusión versus dosis dividida, cada 12 horas es similar, de acuerdo a los metanálisis de Lancet en 2012, aunque las guías americanas siguen recomendando muchas veces el IVP en infusión. Gracias, Camilo, por esta información. El doctor Hugo Moraga hace una pregunta para el doctor González acerca de si es, cuál es la recomendación aún en pacientes que presentan un sangrado activo diverticular acerca de la utilización de antimicrobiano. Ok, debemos entender que la enfermedad diverticular es inflamatoria, ¿verdad? Es por inflamación, no por infección. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad diverticular complicada con sangrado, no está recomendado el uso de antibióticos porque no es un proceso infeccioso como tal, es un problema inflamatorio. Entonces, no está recomendado el uso continuo de antimicrobianos en este tipo de patología. Muchas gracias. Algunas preguntas acerca de la recomendación de uso de sonda nasogástrica en pancreatitis. Es decir, y eso es algo que muchas veces se ve mucho en la práctica, que el paciente probablemente no ha presentado un dolor persistente o vómitos persistente y terminan con una sonda nasogástrica buscando seguir algunos protocolos previos de colocación de sondas. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, Gerson? Pues el uso profiláctico como para intentar evitar complicaciones si el paciente tolera de manera adecuada la vía oral, tiene el deseo de comer, no tiene el dolor y no ha desarrollado complicaciones crónicas, no es tan intensivo o ventilado, sería darle la alimentación por vía oral. Eso sería la vía, lo más fisiológico. Si ya el paciente tiene sondas nasogástricas persistentes o desarrolló complicaciones que lo llevaron a una ventilación mecánica, pues en ese caso ya se debería valorar de una manera temprana. Generalmente en el hospital tendrían a esperar 48 o 72 horas para iniciar la alimentación y ya se ha visto en muchos estudios de que el paciente debe iniciarla en 24 o 26 horas a un tipo de alimentación, ¿verdad? Y ahí ya sería indicado en casos graves colocar sonda nasogástrica. Dado que la naso-iunal creo que es más difícil la colocación, generalmente requieren colocarse con ayuda endoscópica o radiológica. Aquí el paciente está tan inestable que va a ser más sencillo colocarle una nasogástrica. Perfecto, muchas gracias. Para el doctor González pregunta acerca de cómo poder prevenir la ruptura del divertículo al momento de empezar con sintomatología. No hay como algún método o algo que podamos utilizar para prevenir propiamente que un divertículo se pueda perforar. regularmente la enfermedad diverticular, hablando un poco de adiverticulosis, es una cosa que lo podemos encontrar por un estudio rutinario de colonoscopía, ¿verdad? El paciente nunca ha tenido ninguna sintomatología. Espérense que el 80% son asintomáticos. Podemos tener divertículos y no desarrollar síntomas. que lo único que está demostrado es una dieta alta en fibra, ¿verdad? Evitar el estreñimiento, ¿verdad? Que eso nos evita complicaciones de que un divertículo se inflame, ¿verdad? O se pueda perforar. Pero es algún método, algún medicamento o algo, no porque el hallazgo es incidental. Un estudio de tomografía por otra enfermedad, por algún problema renal, que hagan una aurotomografía, una tomografía y que encuentren que haya divertículos en el colon, ¿verdad? Eso es un hallazgo incidental. No hay algo que podamos prevenirlo más que una dieta alta en fibra, evitar el sobrepeso, el consumo de agua, el ejercicio, ¿verdad? Son cosas que pues tenemos que incluir en nuestro diario vivir. Quizás algo que valdría la pena tomar en cuenta acá es que la dieta alta en fibra y estas cuestiones de fibras insolubles cargadas en la dieta en los pacientes con divertículos es la recomendación en enfermedad diverticular. En diverticulitis, recordémonos que la recomendación cambia. Un paciente con una diverticulitis activa que está teniendo tratamiento intravenoso, hospitalario porque tiene una colección, ese paciente al contrario, se debe abolir la fibra en la dieta porque muchas veces lo que iba a servir antes ahora se va a volver contraproducente porque vamos a tener mayor volumen fecal que manejar en el intestino. Entonces, quizás una recomendación que pudiese ayudar en los pacientes con una diverticulitis activa es buscar disminuir la fibra insoluble en la dieta para que el volumen fecal que manejan durante el procedimiento terapéutico que se esté teniendo o la recuperación sea menor. Hay otra pregunta acerca de diverticulitis. Dice, ¿cuál sería el manejo de los pacientes con diverticulitis sin complicaciones ni comorbilidades? ¿Sólo modificaciones de la dieta y antiinflamatorios? Ajá, lo que hablábamos. Podemos, un paciente que no tiene una diverticulitis no complicada, no tiene ningún antecedente de importancia, podemos utilizar la mesalacina, ¿verdad? Que podíamos ver porque el proceso es inflamatorio, no es infeccioso. Entonces, por eso es que la mesalacina ayuda a los síntomas crónicos porque se trata de un proceso inflamatorio, no infeccioso. Podemos utilizar la rifaximina, que la dosis que utilizamos son 400 miligramos dos veces al día por siete días y lo repetimos durante cada mes, durante un año, para disminuir. Los síntomas crónicos, síntomas crónicos como distensión abdominal, disconfort abdominal, la platulencia y todo esto que nos pueden ayudar. Los probióticos pueden tener al cierto rol y todo, aunque no se ha demostrado que tengan una calidad de evidencia en que la recurrencia de la enfermedad diverticular y pues modificar el estilo de vida. Esas serían las recomendaciones para un paciente que no tiene enfermedad diverticular complicada, sino que se puede dar tratamiento ambulatorio y estos pacientes no deben de tener antibióticos. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues ya no tenemos más preguntas. Quizás solo recordar, ¿verdad? En el tema de pancreatitis, yo recuerdo muy bien algo que me decía uno de mis maestros, decía la pancreatitis actualmente no se trata, sino que se inunda. O sea, la piedra angular de la pancreatitis pancreatitis es inundar al paciente para disminuir las complicaciones y ya todas estas medidas de cuánto por kilo, en cuánto valoro mis metas, en cuánto vuelvo a dar otro bolus y todo, pues finalmente como que fueran hacia esto, ¿verdad? O sea, el paciente pareciera que lo que necesita son un par de flotadores y a tirarlo al agua para que podamos disminuir esto. Acaban de aparecer otras preguntas más. Dice, al hablar de régimen peritoneal se ha tenido como regla la sonda nasogástrica nada por boca en el paciente con pancreatitis. Yo creo que esto era parte de lo que se había comentado previamente. Posteriormente decía ¿cuándo mantenerla o no? Yo creo que eso fue parte de las preguntas que nos contestó Gerson. Una pregunta acerca de diverticulitis. Dice, buenas noches, pregunto en diverticulitis crónica. ¿Y cáncer? ¿Cuándo es indicado la biopsia? El doctor González preguntó en hemorragia gastrointestinal por úlcera péptica y hernia yatal. ¿Cuál sería el tratamiento médico quirúrgico posterior a la hemorragia? Entonces, son dos preguntas. Una, ¿cuál sería el tema en cuanto a riesgo de cáncer y enfermedad diverticular crónica o diverticulitis crónica? Y el tema de manejo quirúrgico médico de una hernia tal asociada a una úlcera péptica. Ahí, ¿qué les gusta? Lo que les recomiendan las guías es que el episodio de diverticulitis es de seis a ocho semanas ir a evaluar de forma endoscópica de que el paciente tenga los divertículos. Lo más común es que encontremos colitis segmentarias, ¿verdad? A esa colitis segmentaria ahí es donde vamos a tomar las biopsias, ¿verdad? Que regularmente nos indican inflamación aguda y crónica, ¿verdad? Ya cuando el episodio se vuelve recurrente, que tenga cuatro o cinco episodios en el año, ¿verdad? Pero ya tenemos colonoscopías previas, siempre tenemos que ir a evaluar si no hay estrechez, porque cada vez que hay un episodio de diverticulitis, a veces no es tan severo como el primer episodio, pero pueden empezar a haber estrecheces y esas estrecheces pueden empezar los pacientes con sintomatología de estreñimiento de salida. Entonces, ahí es donde podríamos empezar a individualizar los casos para ofrecerles un tratamiento quirúrgico que en estos casos sería una sigmoidectomía laparoscópica con una anastomosis primaria. ¿verdad? Entonces, ahí es donde está indicada hacer el estudio endoscópico, las biopsias de los segmentos de colitis que encontremos y determinar que si no es para confirmar que fue una diverticulitis y no fue un cáncer de colon que es muy similar cuando se abcedan o se perforan. Claro. Voy a hacer una pausa acá porque la pregunta que nos hace el doctor Carlos, Cristian Pereira, perdón, de Nicaragua, es bien importante en cuanto a esto que habla cirugía en un tiempo o dos tiempos o el rol del debridamiento laparoscópico en HINCHI 3 y HINCHI 4. Una pregunta muy importante. El manejo laparoscópico del HINCHI 3, ¿verdad? Que es una peritonitis purulenta únicamente que está demostrado aunque a pesar de que el nivel de evidencia es 2A, 2B en los mejores estudios, es hacer un lavado peritonial y drenajes, ¿verdad? Ya cuando es una peritonitis fecaloidea, ¿verdad? Va a depender. Hay escuelas como la americana que indican hacer un procedimiento de Harman que es una sigmoidectomía y hacer una colostomía terminal y cerrar el muñón, ¿verdad? Y dejar en un segundo tiempo, más o menos en unos 4 o 5 meses, volver a hacer la anastomosis colorectal y otra escuela que es la europea es hacer la sigmoidectomía, hacer la anastomosis primaria y sacar una ileostomía derivativa, ¿verdad? Esas son las escuelas y los manejos, pero va a depender el caso clínico que tengamos en el paciente, si el paciente está inestable, si es un paciente añoso, que tenga antecedentes, comorbilidades y todo, porque el tiempo quirúrgico que nosotros tengamos en el quirófano va a depender también otras complicaciones a pulmonares, infecciosas y todo esto, ¿verdad? Pero hoy por hoy lo que se está haciendo es anastomosis primaria con una ileostomía derivativa, ¿por qué? Porque se tomó varios pacientes que se había hecho una colostomía terminal y que tenían más complicaciones en el cierre de la colostomía que propiamente en la enfermedad diverticular, entonces, tiene muchas complicaciones un cierre de colostomía, ¿verdad? Entonces, abogan mucho por la anastomosis primaria y la ileostomía derivativa porque es mucho más sencillo cerrar una ileostomía que una colostomía. Perfecto. Vamos con Eder en la pregunta de el papel quirúrgico en hernia y atal y úlcera péptica hemorrágica. Adelante, Eder. La verdad, no he leído ningún artículo que mencione esto. Hay que recordarse que el tratamiento quirúrgico de la hernia y atal siempre es un tratamiento electivo, ¿verdad? Entonces, no le veo una premura de que si tenemos una úlcera, una lesión en el yato, que generalmente se me llaman lesiones de Cameron, ¿verdad? Mi recomendación, lo ideal sería dar tratamiento, ver que la úlcera ya no esté y después pensar en un tratamiento quirúrgico de la hernia y atal. Obviamente, podemos hacer en el ínterim la manometría de alta resolución y la impedancia para ver si en realidad es un buen candidato para la cirugía y no solo por una hernia y atal pensar en la cirugía, ¿verdad? Pero si no es una cirugía de emergencia, ¿verdad? yo pensaría que era un tratamiento como para una úlcera en cualquier otro sitio anatómico y posteriormente valorar el tratamiento quirúrgico de la hernia. Perfecto. Vamos a tratar de disminuir, quedan tres preguntas y con esto terminamos. Una es, ¿en hemorragia de tubo digestivo la sonda de Saint-Stack en Blackmore aún tiene utilidad? Micrófono estudio, Ceder. Sí, si obviamente estamos en un lugar, en un sitio donde no hay acceso a una endoscopía temprana, sí es válido poner este tipo de sondas, ¿verdad? Hay que recordarse que... Siempre y cuando sea varicial, ¿verdad? Recordemos eso. sea varicial. Tiene que ser varicial. Eso no, si la sospecha es varicial, si la sospecha, si no hay evidencia de que es varicial o sospecha que es irótico, ¿no? Y acordarse siempre que pues es de insuflar primero la sonda gástrica y después la esofágica y estar cada hora o estar desinflándola y volviendo a reemplar y todo para que no haya necrosis de las paredes, ¿verdad? Entonces, todavía hay uso, ya es... El problema es conseguir una que funcione, creo, porque ya se han dejado de hacer y están muy picadas muchas veces. Exacto, ya la disponibilidad de endoscopías y ligaduras de varices ya cada día es mayor en casi todos los lugares, entonces ya lo vemos menos, ¿verdad? Exacto. Gerson, nos preguntan algo que creo que coloquialmente aprendimos que evitar el uso de morfina en pacientes con pancreatitis por el espasmo a nivel del esfínter de ODI. ¿Qué tan cierto es esto y cuál sería tu recomendación? Nos preguntan la doctora María Vega. Sí, hubieron artículos donde se mencionó de que la morfina incrementaba la presión a nivel del esfínter de ODI. Pero cuando se han comparado ya en estudios autorizados controlados pues no hay diferencia, todos los derivados opioides tienden a producir cierta contracción del esfínter. Entonces la idea es, por eso es que ahora se comenzó a abogar más por el uso de catéteres epidurales donde el anestesiólogo va a ser el que va a estar administrando medicamentos con bloqueos para intentar disminuir el potencial adictivo que tienen estos medicamentos y ese potencial efecto de incremento de la presión a nivel del esfínter de ODI. Perfecto. Una última pregunta era en relación a la respuesta dada del manejo de primera intención de cierre de ileostomía. ¿No es más desgastante para el paciente el manejo de una ileostomía que una colostomía? No, la verdad es que no. Por eso tenemos que individualizar casos. ¿Verdad? Porque el manejo de una ileostomía ¿Verdad? Por clínicas de estomas, por un cirujano entrenado, con una nutricionista, darle el soporte de dieta de absorción alta, ¿Verdad? Es fácil de cómo se llama de manejar una ileostomía. Obviamente todos los estomas tienen complicaciones, tienen complicaciones periostomales, hernias para estomal, quemadura de la piel según más frecuente en la ileostomía, ¿Verdad? Pero recordemos que esto va a ser temporal, ¿Verdad? Esto es un temporal. Hay series donde a las seis semanas de esto, después de hacer el estudio colonoscópico, está todo perfecto en la anastomosis y en todo lo que hicimos en la cirugía, se puede hacer el cierre temprano de la ileostomía. No es difícil manejo de una ileostomía. Perfecto. Pues bueno, estimados amigos y estimados compañeros que nos han estado acompañando durante esta noche, que pasen muy feliz noche, que tengan un bendecido día, el día de mañana de cierre de actividades semanales y estamos para dentro del siguiente módulo, que es ya el módulo de cierre acerca de la tecnología y los avances futuros en la gastroenterología, un tema muy apasionante. Así que los esperamos. Muchas gracias a todos, Gerson, Eder y Rodolfo, por el tiempo brindado para todos nosotros. Tengan una feliz noche y estamos siempre en comunicación. Buenas noches.